...donde pusieron las cosas. Fue así, ¿no? Fue así. Necesitábamos un espacio que significara bien un pueblo de aquella época y en Valencina hay una localización que descubrimos hace bastante tiempo que también utilizamos en Déjate Caer, que es una antigua hacienda cerrada en cuyo interior parece que hubiera callecitas de pueblo y prácticamente todas las calles, todas las plazas y todo lo que se ve son interiores realmente y está protegido del tráfico, no tenemos ruido, no necesitamos cortar calle, fue muy cómodo, fue cómodo trabajar allí y la iglesia que aparece es justamente la iglesia que está, la capilla que está puerta con puerta con esa misma hacienda en Valencina y entonces era un espacio que ya controlábamos. Desde que hicimos la primera peli allí, casualmente se han rodado allí otras muchas películas, tres días, que no sé si la habéis emitido vosotros, creo, tres días con Víctor Clavijo de protagonista, se han rodado más películas en ese interior y después sí se han hecho las secuencias en las que Diamantino, o sea, Alejandro en este caso, va caminando por la calle si eran los corrales. Y el Palacio Episcopal, en donde recibe una amonestación del Cardenal Bueno Monreal, esa reprimenda que reflejas en la película precisamente. San Juan de Andalfarache es el famoso monumento de San Juan, el corazón de Jesús y de San Juan, que sin ser el Palacio Episcopal de entonces, sí tuvo entonces una cierta reverencia dentro del poder de la iglesia y escenificaba muy bien lo que era el poder de la iglesia católica tardofranquista con ese monumento gigante que domina toda la ciudad y fue un regalo, la verdad, poderlo de allí. Hay quien dice, Antonio, no sé si esto tú lo puedes corroborar o no, que Bueno Monreal, el Cardenal de Sevilla, en cierto modo toleró las prácticas de Diamantino y que lo amparó. Bueno, yo creo que no tenía más remedio. No tenía más remedio porque la situación en la iglesia estaba cambiando, el Congreso Vaticano II y tal, pero yo no creo que tolerara. Yo creo que no tuvo más remedio porque Diamantino consiguió echar raíces en aquellos pueblos muy pronto. Yo quería comentar una cosa y es que cualquiera de los curas que aparecen en la película, cualquiera merecería ya una película, cualquiera de ellos. Miguel, Juan, Esteban, Enrique de Pedrera, cualquiera de ellos, porque fueron una gente muy comprometida, fueron una gente que dieron una visión totalmente distinta de lo que había sido la iglesia hasta entonces. ¿Por qué a Diamantino? Diamantino tiene una capacidad de liderar que se escapa de lo que es lo normal. ¿Por qué a Mandela y no a cualquier otro del Congreso Nacional africano? ¿Por qué Gandhi y no a otra serie de gente que estuvieron luchando por la independencia de la India? ¿Por qué tanta gente que han sido capaces? Sebastián de la Obra, que participó con él en la creación de la Asociación de Derechos Humanos, decía que Diamantino era un profeta desde su concesión. Yo creo que Diamantino era un hombre que fue capaz de adelantarse a los tiempos que vivió y fue capaz de apostar por valores que en aquel momento no se correspondían con la realidad que había en aquellos pueblos, pero que ahora sí que se corresponde y ahora sí que se puede valorar lo que Diamantino significó en aquellos momentos. Yo creo que esa capacidad de liderazgo de Diamantino hizo que en un momento determinado la Iglesia se diera cuenta de que había cometido un error, era permitir que esos curas fueran a la Sierra Sur de Sevilla. En la Sierra Sur de Sevilla cuando llegan esos curas, la maleta es el instrumento fundamental de su vida. La gente se va a Boyuchos del Condado a trabajar a la Asituna o a la Araán, a trabajar de estajo a la Asituna. Niños que salen de la escuela con 10, 12 años se tienen que ir a destajo. Después de irse a destajo a la Asituna de Verdeo, se van a la Asituna de Molino, a Córdoba, se van a la Asituna de Molino, a Jaén, se van a emigrar a Palma de Mallorca, muchas mujeres, se van a emigrar a la Vendimia. Es decir, ese es el contexto que Diamantino y esos curas conocen cuando llegan ahí. Y eso les curte. Y les curte y les hace enfrentarse al poder eclesiástico, pero no solo al poder eclesiástico. Yo tengo aquí más de 20 denuncias que produce el Ayuntamiento y la Guardia Civil contra Diamantino. El primer escrache que se hace en España es contra Diamantino. Es contra Diamantino. Aquí hay una denuncia que le he enseñado a Jesús, donde 50 personas, entre ellos el jefe de la Falange, de la Hermandad, el Ayuntamiento y tal, van en busca de Diamantino a decirle comunista, a decirle cerdo, a decirle que es el mismo argumento que ahora. Cuando no estás de acuerdo con alguien es que estás fomentando el odio. Pero ya es demasiado tarde para ellos y para la Iglesia, porque Diamantino ya ha echado raíces allí. ¿Tú sabías todo esto, Alejandro? ¿Te habías informado del contexto que rodeó a la acción pastoral diferente de Diamantino? Claro, yo me he informado de todo esto. Porque un cura de entonces estaba acostumbrado a hacer, como se dice en algunos casos, una política funcionarial dentro de la Iglesia. Atender a los enfermos, en fin, lo que se ha hecho siempre también. Pero Diamantino dio un paso más. Se salió de la Iglesia y fue en busca de unos feligreses que eran diferentes. Claro, de hecho, fue desde el primer momento lo que a mí me llamó la atención de esta película. La historia de Diamantino, cómo se reveló para ayudar a la gente que lo necesitaba. Evidentemente me informé muchísimo sobre todo esto, no con tanto detalle como ahora tenemos la suerte, gracias Antonio. Lo que sí quería retomar es una cosita sobre lo que ha dicho Antonio. Cuando yo me pongo, a mí me cae esta película para hacerla, y a mí lo que me confirma es que verdaderamente me apetece hacerla, es que me meto, como hoy es fácil, antes de ir a la hemeroteca era echar un día, remover muchas cosas, hoy con la hemeroteca online me meto en el periódico más directo de Sevilla, de la época, que es el ABC de Sevilla, meto su nombre y me voy a la sesión de noticias y digo, voy a ver las noticias, como las puedes elegir por orden descendente, de la más reciente a la más antigua. Y la primera que me encuentro, es decir, una de las últimas en su vida, es una detención porque en la hoja parroquial ha decidido hablar de los derechos de la mujer. ¿Eso aparece en la película? Eso aparece en la película y me sorprende, lo quise meter en un diálogo, porque el guión es de Sergio pero me permitió redialogar un poco, lo quise meter porque me parecía, como dice Antonio, muy avanzado a su época, hasta el punto de que algo tan obvio como decir que una mujer tiene derecho, te costara que te detuvieran. Tú te enfrentaste para hacer esta película en las circunstancias que muchos de los personajes que aparecen son personas que siguen viviendo. Sí, de hecho hubo quizá el momento más extraño de todos los rodajes, fue el momento que a mí me hizo mucha ilusión, en el que apareció el verdadero Esteban en el rodaje. Entonces, claro, tienes un cierto sentimiento de responsabilidad y casi de culpa porque dices de antemano va a ser prácticamente imposible que nadie vea una película y diga ese soy yo y efectivamente soy yo. Esteban lo recibió muy bien, le gustó mucho lo que estábamos haciendo y tal. Después, cuando la película se ha emitido, sé que ha habido opiniones encontradas. Es muy difícil que tú pongas la tele, veas a tu hermano, a tu madre, a tu primo o a ti mismo y digas, sí soy yo. Pero yo me quedo con una intención y un argumento final que es que las personas que no conocían personalmente a Diamantino o a esta serie de personas que, como dice Antonio, todos merecían una película, una vez la han visto, la película les ha gustado y sobre todo les ha despertado, más importante que si gusta o no gusta, les ha despertado mucha curiosidad por saber más de ellos. Aun siendo conscientes que habrá gente, sobre todo gente directa de los personajes que se sientan medianamente extrañados, que les resulte incómodo, que les resulte difícil reconocer una realidad que vivieron, para mí el logro de la película es que después de que se emitiera sé de mucha gente que se ha interesado por saber quiénes eran estas personas. A ti, por ejemplo, después de enfrentarte a hacer, esto es un trabajo profesional para ti, pero siempre trasciende lo que haces, ¿no? ¿La figura de Diamantino después te ha interesado más todavía? Por supuesto. Además, me vino en un momento que quizá lo necesitaba. Yo venía a estar grabando fuera de España y cuando me llegó este proyecto, está en un momento personal complicado y era como que me costaba meterme en un proyecto nuevo, pero había algo dentro de mí, una intuición que me decía que este papel era el que me tocaba en este momento. Hay gente que dice que cada papel que te llega es por algo, ¿no? Y creo que este me llegó por algo y me cambió en cierta manera. Además, el rodaje fue fabuloso. Entre viñas, haciendo la vendimia, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es que hubo un cariño especial desde todos los integrantes del equipo, tanto técnico como artístico, porque también creíamos en lo que estábamos contando. Y eso es muy valioso. Entonces, se veía en cada minuto, cada mañana que llegábamos a grabar, se notaba esas ganas, esa ilusión por hacer un buen trabajo y por intentar transmitir un poco esa idea de lo que queríamos contar. Que a mí me movía especialmente la idea de que dentro de la iglesia se pueden hacer las cosas como yo creo que se deben hacer. Y entonces, defender un personaje con el que estoy de acuerdo, pues se hace más gratificante. Esto de la vendimia, a ti tampoco te resulta extraño, ¿no? Yo en la vendimia no estuve. Pero así has trabajado con él, ¿no? Sí, sí. En la hostelería, por ejemplo. Yo estuve trabajando en Mallorca, que fue una experiencia muy simpática, porque él entró directamente de no haber trabajado en su vida de camarero, a Maitre, porque como hablaba muy bien francés, pues llegó a un hotel y fuimos a buscar trabajo. Y lo pone de manifiesto en la película, ¿eh? Alejandro hablando francés también. Sí, aquí es justo en esa escena. Él trabaja de Maitre en el hotel en el tiempo que... Mientras que los demás estábamos buscando trabajo, él lo había conseguido ya. Sí, hay una cuestión que a mí me gustaría señalar, porque las personas que conocíamos a Diamantino, más o menos puede haber gente que le parezca mejor la película, puede haber gente que le parezca peor. Yo creo que cada uno hace su propia película de una persona que conoce, cada uno ha tenido una vivencia con esa persona. Pero hay un elemento común de todas las personas con las que yo he hablado. Y es que Diamantino era una persona feliz. Y eso es muy difícil de transmitir en una película. Pero Diamantino tenía la felicidad de las personas que viven tal como piensan. Diamantino podía tener la nevera vacía. Pero no lo digo como una metástora, lo digo textualmente. Diamantino podía tener la nevera vacía. Pero Diamantino tenía una sonrisa cada vez que tenía que acoger a alguien. ¿Por qué? Porque era una persona... Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir porque es fundamental, yo creo. El hecho de que una persona sea capaz de vivir tal como piensa es fundamental. Yo recuerdo una anécdota muy significativa. Cuando en el sindicato de Obreros del Campo se plantea, porque realmente todos los inicios del sindicato no hay liberados, cada uno ponemos el dinero del autobús, el dinero de... O nos vamos haciendo deos. Cuando se plantea en el sindicato que hay que dar una estructura mínima y tal, y que hace falta que haya compañeros no liberados, pero que cobren algo y tal, entonces Diamantino se levanta en la reunión y dice, yo no he dejado de cobrar de la iglesia para cobrar por el sindicato. Y Diamantino no tiene ingresos. Diamantino los ingresos que tiene son los de su día de trabajo, son los de su peoná, son los de la vendimia, son los de camarero de un hotel. Entonces ese... Perdona y ya termino, pero es que ese elemento tan fundamental para mí, que yo creo que distingue a todos los demás con Diamantino, es esa capacidad de vivir tal como piensa. Él es capaz de vivir tal como piensa. Y yo creo que eso es lo que le hace grande a Diamantino. Eso que está diciendo Antonio, por ejemplo, su eterna sonrisa, de la que tanto se habla, es algo que se le ha reprochado a Jesús en la película, porque se le ve a Diamantino llorando en dos ocasiones. Y, en fin, entre la gente que le encuentra defectos, pues también aprecian inexactitudes, demasiadas libertades. Por ejemplo, a la hora de hablar de un personaje que también fue muy fundamental, Carmen Lavita, que tú la pones en Francia en la vendimia, pero hay quien dice que no estuvo nunca allí, ¿no? Carmen no estuvo nunca en la vendimia, parece ser a posteriori. Sí fue acompañante de Diamantino, parece ser en un gran tramo de su vida. Y aquí, lógicamente, como me toca defender la película, lo que sí me quedo es que intento que se comprenda, y si me están viendo personas que tengan relación directa o que incluso sean personas representadas en la película, que es una película que retomo lo que dice Alejandro, que se hizo en todo momento a favor de la causa y los personajes. Fue una película para nosotros muy gratificante tener que hablar de gente que tuvo esa valentía en su vida para defender unos valores en los que creía y con los que además estamos de acuerdo, que si en algo no se le parecen o si ha sufrido alguna tergiversación en la realidad, que haya sido por defender el aspecto emocionante, el aspecto cinematográfico para que la película llegue a más gente. Si Carmen Lavita estuvo o no estuvo en la vendimia, no lo sé, que la acompañó y que fue un personaje que estuvo hasta sus últimos días con Diamantino, parece ser que sí. En cualquier caso, lo que nos quedamos con la representación de una persona que es un verdadero acto de bondad hacia otra persona que ha sido en su vida otra verdadera acto de bondad y al final quieres transmitir eso. En el cine tienes que hacer que las emociones fluyan, que la gente comparta la idea, el mensaje, el discurso y recurrimos a herramientas cinematográficas que no siempre tienen por qué ser al 100% espejos de la realidad, pero que sí acentúen esa realidad. ¿Se acepta la disculpa? Bueno, yo no creo que tenga que aceptar yo nada. Es decir, yo creo que evidentemente hay una serie de condicionantes que mueven una película, hay trabajo de producción, como él ha dicho, hay trabajo de guión, hay trabajo de dinero detrás o no hay dinero detrás, hay trabajo de apostar políticamente o no apostar políticamente, no sé si me explico lo que quiero decir. Yo no tengo nada que disculpar. La política de ese tiempo se hizo dentro de las iglesias, dentro de los templos. Hubo reuniones, porque parece que allí estaba más a salvo, pero no obstante tú, nos pones ante la evidencia de que en esas reuniones también se entrometía la Guardia Civil. Pero no solo, pero bueno, aquí es que tengo un montón de documentación sobre eso y entonces uno de los que se levanta y le dice que quieren que haga una oración por el reciente fallecido Caudillo y tal y que cual, acusa a Diamantino de que hay reuniones en la iglesia. ¿Cómo no se puede pedir por Franco si allí hay reuniones en la iglesia? Carlos Cano, la primera vez que canta en la iglesia, en una iglesia, es en Martín de la Jara. Allí canta, por ejemplo, Juan Antonio Espinosa, que es un misionero que canta usted también. Perdón, la iglesia de Martín de la Jara sirve, allí se proyectan películas. Es decir, y además lo acusan de eso, lo acusan de eso. Hay un tema que me parece fundamental para que veáis la situación. Es decir, ya legalizadas las asociaciones de vecinos, hay una serie de personas que inician una plataforma de constitución de una asociación de vecinos. y entonces Nicolás de la Niña Elvira, Antonio María Joaquina, mi tía, y entonces los echan para atrás a los estatutos porque dicen que son de la camarilla del cura. Estamos hablando ya de la democracia, casi a finales del año 76, o sea, transición, democracia. ¿Hasta qué punto Diamantino llega a impregnar lo que es este pueblo para que se salte en la ley? Bueno, eso de la ley depende de cómo se salte en la ley porque los que promueven una asociación de vecinos son de la camarilla de Diamantino. Un golpe durísimo para él y para el resto de sacerdotes que trabajaban en esa comarca fue la muerte de Juan Heredia, que se recoge además la brutalidad de ese suceso, esa cosa tan dramática que ocurrió, ¿verdad? Fue un imprevisto, ahí hablamos con alguna que otra persona, no se sabía si iba con prisa, estaba anocheciendo, el ciclomotor que usaba no llevaba farro, lo cual tampoco es un condicionante para ese ser para el hecho de no ver venir un tren. Lo que sí es cierto es que reflejó y está mínimamente reflejado en la película el enfrentamiento social que todavía había porque la muerte de ese señor en los círculos públicos de la gente que le quería fue muy penada y en los círculos privados de la gente que no le quería, los torretenientes de aquella época, fue muy celebrada. Entonces, es un reflejo de lo que son las luchas de poder en aquel momento, en este país y de la bipolaridad que este país tiene, la polarización, más que la bipolaridad, que este país tiene ya desde los años, no sé, esto es en los 70, vete a saber de cuándo viene, el hecho de que un drama como ese sea motivo de los sentimientos tan encontrados según el grupo. Lo que está claro, y esto te lo pregunto a ti, Alejandro, que ahora es de otra generación, bastante más nueva que la nuestra, es que la politización que había en esa época, ¿cómo se vivía, con qué intensidad se vivía la política? Ahora se echa en falta, ¿no? Sí, se echa en falta, está muy de moda decir a mí no me interesa la política o... Y sí, está... Últimamente menos, parece que poco a poco, bueno, es necesario, ¿no? que al final todos nos metamos en el tema y podamos tener la capacidad de opinar porque antes nos hemos cultivado y sabemos de lo que estamos hablando. Desde luego, lo que pasó entonces, lo que contamos en la película, fue necesario y así sucedió para que hubiera un cambio y las cosas fueran a mejor, ¿no? Y se ve con pulso de documentalista cómo se representa la fundación, en los primeros pasos del Sindicato de Obreros del Campo, ¿verdad? Sí, El Sindicato surge, además, ahora mismo hay toda una revisión histórica de este tema porque hay gente que confunde el tema del Sindicato de Obreros del Campo con el tema de los campesinos. Nosotros, yo creo que Diamantino, yo, unos cuantos más, pues apostamos por la creación del Sindicato de Obreros del Campo y no meternos en comisiones obreras, que ya existía, comisiones obreras del campo, porque entendíamos, y eso es otro de los valores fundamentales de Diamantino, Diamantino apuesta por lo que son los espacios diversos. Diamantino no le gusta a la gente que piensa igual que él. No le gusta en el sentido, me refiero a estar siempre con gente que le diga es verdad lo que tú dices. Diamantino busca espacios de gente diversa que son capaces de ponerse en común ante situaciones que se presentan. Y entonces, el Sindicato de Obreros del Campo es una experiencia muy interesante en el sentido de que participan desde anarquistas, desde personas que venían de la antigua SNT, cristianos de base, gente independiente, gente del Partido del Trabajo y gente del Partido del Trabajo que son capaces de anteponer los intereses del Sindicato de Obreros del Campo incluso a los de su propio partido, como por ejemplo Paco Casero o Isidoro Moreno que de alguna manera es el ideólogo de este proyecto. Entonces, fue una experiencia preciosa, fue una experiencia preciosa porque es definitoria en el sentido de que nosotros decimos los intereses de los campesinos son que la asituna se la paguen lo mejor posible. Los intereses de jornaleros es que su sueldo sea el mayor posible. Nosotros no podemos unir las dos cosas. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Podemos estar de acuerdo en la necesidad que tiene el campo andaluz como conjunto de ser, de tener una dignidad, de recuperar esa dignidad porque había una cosa que me hacía mucha gracia de Diamantino que decía allí en los pueblos se dice el campo tiene las letras muy gordas y decía Diamantino no, no, no. El campo tiene las letras muy finas. Ser capaz de talar, ser capaz de injertar, ser capaz de valorar el trabajo del campo para él era fundamental en todas y cada una de las expresiones que él tenía iba en ese sentido. Entonces, para nosotros constituir un sindicato de jornaleros que era lo peor de lo peor de lo peor que podía haber Andalucía, que eran los que no tenían derecho a nada, no tenían derecho a vacaciones, las mujeres no tenían cartilla agrícola, las mujeres no podían ir al empleo comunitario porque no tenían cartilla agrícola. Uno de los elementos fundamentales revolucionarios del sindicato obrero del campo es que planteamos que las mujeres se saquen su cartilla para que puedan ir al empleo comunitario. Antonio, una de las fotos fijas que ha quedado de todo ese tiempo que esto está evocando ahora fue la ocupación de fincas. Sí. Esto sí que fue rápidamente a los titulares y le costó detenciones que se recogen en la película, enfrentamiento con la Guardia Civil, aunque parece que tenía mucha habilidad para escaparse de esa escena de detención. Claro, por lo que hablábamos con las personas que nos entrevistamos en aquellos días preparando la película y por lo que se documentó Sergio como guionista, ellos jugaban con una ventaja precisamente de lo represivo que era el gobierno en aquel momento y es que a un cura no se le podía pegar. Entonces, se podían permitir ciertas pasadas de línea, ciertas laxitudes que a una persona común, o sea, un campesino ocupaba una finca y ya se sabía lo que le iba a pasar. Un campesino ocupaba una finca en grupos liderados por un sacerdote y ya, cuidado, que hay un momento que está reflejado cuando llega la llamada que este es el cura de los corrales al que habéis detenido, cuidado con lo que hacéis con él. En ese aspecto tú hablabas antes de lo convulso que fue el momento político y tal. Yo creo que estas personas más que politizar, sociabilizaron todo mucho. Tuvieron muy claro que la política era un problema social. Yo en ese aspecto siempre retomo la frase de Pasolini cuando le preguntaron pero es que para ti todo es política y dijo si afecta a más de dos personas es política. Y estas personas tenían muy claro que si afecta a más de dos personas es social. Entonces, son gente que tenían un cometido en la vida que era ser coherente. Lo que nos han dicho a todos de tú haz lo que creas que debes hacer. Pues estas personas al pie de la letra hacían lo que creían que deben hacer. A mí me mandan de cura, yo voy con el cristianismo por delante. Como decía él, yo no he venido aquí para echar barriga, sino para traer paz al mundo. Entonces, si a él lo llevan a una zona deprimida donde se está explotando, abusando y empobreciendo personas, su obligación era hacer lo que debía hacer, que era luchar contra eso. En 25 o 30 años, que es el tiempo, el periodo que evoca la película, se nota cómo también Diamantino va cambiando como persona, va evolucionando y se muestra claramente en la película la decepción que experimenta cuando también van cambiando los que tiene a su alrededor. Cuando empiezan a llegarles ciertas comodidades, el confort de la vida burguesa también, que penetra en los jornaleros. Sí, así es y hay un momento que decimos en la película que hay que aceptar cada uno el camino que decide seguir y que si hay algunos compañeros que vienen y aguantan un año, dos, tres, los que sean, que bienvenidos sean y hay que agradecerlos y que luego sigan siendo buenos amigos. Esa es una de esas escenas, Antonio, donde se le ve irritado a Diamantino. ¿Eso es real o no? ¿Se produjo esa decepción en él? Yo creo que más de decepción con las personas es una decepción personal en mí. Yo le comentaba antes a Jesús como en una conversación que veníamos, bueno, íbamos de los corrales, habíamos tenido una reunión con el alcalde de Marina Leda, Sánchez Cordillo, y él me dice vente que lo acompañe, que lo lleve a Marina Leda para no venir solo y entonces vamos hablando con Juan Manuel, él y yo y recuerdo que una de sus ilusiones, él ve que ya con el tema del PER los pueblos cambian, él ve que se está creando una especie de pequeña burguesía y tal que hace que las luchas pues de alguna manera se ralenticen y su opción personal es irse a América, opción personal es irse de misionero porque Diamantino desde su concepto de cristianismo está muchísimo más cerca de Ernesto Caldenado o de Camilo que de Teresa de Calcuta por poner un ejemplo, pero él no puede irse a América, no puede irse porque lo pera, le quitan el riñón y entonces yo creo que se mezcla un poco el de si bueno pues la gente se está aburguesando muy entre comillas por favor lo de aburguesando con una con un un desarraigo personal que dice esto ya no es lo mío yo quiero más Diamantino quiere más es una especie de hay dos elementos que a mí me recuerdan mucho hay un libro que se llama Radiografía del Che Guevara y a mí me recuerda salvando todas las distancias un momento en el que el Che Guevara tiene que elegir entre como era el médico de la expedición tiene que elegir entre entre el botiquín o el fusil y elige el fusil Diamantino elige entre entre ser cura de los ricos y ser jornalero elige ser jornalero él no está tan pendiente de su salud como la del resto de la gente y rápidamente cuando Alejandro te lo pregunto a ti la enfermedad se le presenta y a pesar de eso él sigue batallando el tema de las comidas por ejemplo insistíamos mucho en que se cuidara en el tema de las comidas porque en el tema del trabajo era imposible pero en el tema de las comidas de poder porque le faltaba un riñón porque tenía problemas con el otro y tal y perdona que te haya cortado pero no pero eso insistíamos mucho insistíamos mucho con él para que se cuidara eso es cierto si en la película se refleja cuando dicen pero cuídate y él claro apasionado como era por encima de todas las cosas por sus ideales y lo que tenía que hacer se olvidaba de sí mismo también hay una cuestión por favor que yo quiero puntualizar y es que hay mucha gente yo no lo he visto tan claro pero ha habido mucha gente que me ha comentado que Diamantino en la película parece un poco obsesionado con el tema de la medalla Diamantino por favor Diamantino yo tengo mucho que decir en este sentido porque Diamantino cuando le dicen si acepta o no acepta la medalla que es cuando recibe la famosa llamada que algunos dicen que no fue así esa escena no fue así a Diamantino alguien le filtra que puede ser porque claro la Junta de Andalucía no va a proponer a una persona que le diga no las quiero evidentemente primero hacen un sondeo para ver si Diamantino acepta o no acepta y Diamantino como en muchas otras ocasiones pues nos va llamando a los amigos llamaba a Sebastián de la Obra llamaba a Diego Cañamero me llama a mí y entonces en un momento determinado la cosa está que no saben si aceptar o no aceptar y yo le dije a Diamantino ¿tú por qué eres cura? porque utilizas el púlpito de la iglesia para lanzar tu mensaje ¿no? pues bueno pues si a ti te dan la medalla utiliza ese espacio que te dan y cógela porque nadie se va a creer que tú te vas a vender por una medalla y es cuando dice esa famosa frase que dice no sé qué estarás haciendo mal para que los que me han estado criticando siempre ahora me den una medallita esta noche pensaba vas a meter las imágenes reales del momento en que a Diamantino se le entrega la medalla hubiera sido habría que haber buscado un recurso narrativo que encajara porque de pronto poner una persona cuando tú ya llevas una hora cincuenta de película y tienes la cara de Alejandro puesta en la cara de Diamantino de pronto poner una imagen del verdadero Diamantino podía desvirtuar todo el discurso que acabamos de dar porque iba a perder credibilidad entonces se resolvió de esa manera y decidí y termina con esa imagen que a mí me resultó emocionante de una falsa imagen antigua de él con la bandera de Andalucía ese día como lo recuerda el día de la entrega bueno a mí me llama me llama porque quiere que vaya él quiere que vaya Diego Callavero tiene que vaya Carlos Cano y me pide que vaya yo también me pide que vaya yo también por la doble la doble perspectiva desde el punto de vista de que soy periodista y como yo le había hablado que era necesario aprovechar el tema del acto para lanzar el mensaje y también como amigo suyo pero yo soy jefe de prensa en aquella época de Izquierda Unida y Izquierda Unida en aquella época pues resulta que decía que lo de las medallas las entregaba el gobierno y lo que quería Izquierda Unida era que fuera al parlamento entonces a mí Diego Valdera que después le he visto muchas veces en los actos pues me prohibió que fuera con diamantino a recoger eso es una cosita que se lo tengo guardado a mi amigo Diego ese diamantino real al que le cantó Carlos Cano ese diamantino de la inmigración el diamantino de imágenes que han quedado ya para la posteridad que mucha gente no conoce pero que este yo creo que es el gran valor de la película y de las imágenes de él que tenemos el ofrecerlo como es yo no sé si te dio miedo enfrentarte si fuiste consciente de la magnitud del empeño es que prefiero no pensarlo ¿sabes? porque si no no lo hago porque si yo pienso en eso no hubiera tenido la valentía de hacer algo así yo tengo la tranquilidad de que de que he dado lo mejor de mí y de la mejor intención intentando transmitir lo que para mí significaba o lo que bueno lo que yo valoraba en él entonces yo estoy muy tranquilo y estoy muy contento de lo que hemos hecho a mí me parece que lo haces perfectamente yo te digo en cada minuto está poniendo ahí lo mejor yo creo que Martino hubiera estado contento del trabajo que hace aquí además con tan buena planta ¿no? sí, sí se lo dije a Jesús que yo creo que después de conocerlo a Jesús porque yo cuando cuando me llegaron los comentarios de la película le mandé un mensaje diciéndome que me sentía totalmente decepcionado y tal después teníamos muchos amigos en común me hablaron de la labor social de Jesús y tal y yo creo que ahora mismo Martino hubiera deseado poder ver comerse unos boquerones con los que hemos comido Antonio es que Jesús además es que es un tipo positivo porque tú tienes el título de su última película estrenada tan premiada todo saldrá bien y eso que es un drama un drama de aquellos de principio a fin de aquellos sí, hombre yo de la película y te puedo saldrá bien que quiero que me hables de ella ahora te hablo de eso de Diamantino sí te digo como película que aunque sé que haya personas que como hemos comentado antes que digan sí que no que se refleja me gustaría quedarme con la labor con la intención positiva que es que si Alejandro es un tío con muy buena planta y más guapetón que era Diamantino bueno si eso ha servido para que Diamantino para que el personaje guste más y la gente le pique la curiosidad y lo conozca todos los recursos son positivos fuimos un equipo que trabajamos en esta película totalmente a favor de obra totalmente a favor del personaje y bueno pues que forma ya un trocito de nosotros y ahora háblame de Todo saldrá bien bueno Todo saldrá bien tiene ya un es que esa película me ha gustado mucho la ha gustado especialmente sí, sí pues Todo saldrá bien fue una película a diferencia de esta fue una película muy muy pequeñita la hicimos entre un grupo de amigos éramos solamente ocho técnicos y las dos actrices después con la participación en tres secuencias de Víctor Clavijo Darío Paso y Juan Carlos Sánchez que fue estupendo que estuvieran ahí y es una película que hicimos en dos semanas en una localización única nos juntamos ya digo diez personas y compartíamos trabajo, casa, techo y comida porque rodábamos donde mismo vivíamos y nos fuimos a una casa aislada en un pueblo que nos trató maravillosamente bien que se llama Purchena pero nosotros la casa la teníamos fuera en una carretera perdida y dijimos nos encerramos aquí y tenemos que salir también estuviste en cabra Jesús también estuvimos bueno es curioso porque es una película que tiene una sola localización y se rodó entre Sevilla Ginés Madrid Cabra y Purchena lógicamente que es la mayor parte del equipo has pronunciado antes una palabra mágica techo y comida de Juan Miguel del Castillo le puso ese título precisamente a su primer largometraje y tú Alejandro una de las últimas cosas que ha hecho ha sido precisamente con él sí así en televisión grabamos una TV movie es mitad ficción mitad documental que se llama El pacto de los estudiantes y ahí habla un poco de la relación entre Lorca Dalí Buñuel y creo que está bastante interesante creo que la podremos ver dentro de poco otra película que hiciste fue Al final Todos mueren sí de Roberto Pérez Soledo entre otros directores también vimos en el Festival de Málaga y sí, sí, sí en el Festival de Málaga te hemos visto también presentando y entregando premios sí, claro, claro yo siempre que puedo vengo la verdad es que me hace mucha ilusión vas a hacer lo que haga falta ¿no? hombre yo soy de Ronda entonces cada vez que puedo bajar por aquí sea donde sea cualquier parte de Andalucía para mí yo me siento en mi casa entonces lo hago encantado ya te digo y la gente te conoce mucho por tu trabajo en Amar es para siempre tu personaje que se ha tenido que marchar por motivos políticos precisamente ¿lo volveremos a ver en la serie o no? pues todo indica que podría ser pero pero bueno habría que verlo porque se han ido a México lo que pasa es que claro está muy relacionado con la familia principal de los asturianos los que llevan toda la vida en Amar es para siempre o sea que digo yo que algún momento tendrán que hacer acto de presencia muy bien pues eso espero yo que alguna vez contemos contigo otra vez aquí en este plató para contar que las cosas te van rodando muy bien muchas gracias rodando además dicho con toda la intención de mi gracias Alejandro gracias Antonio por haber venido a pesar de tu mala salud de hierro haber estado con nosotros venciendo los muchos sentimientos que te provocan lo sé gracias yo quiero terminar porque desde luego Diamantino no me permitiría ni me perdonaría que no terminara de otra manera que es pidiendo la libertad de los presos políticos que como ha dicho la amnistía internacional en España aún siga habiendo presos políticos y muchas gracias también a ti por supuesto Jesús espero seguir también teniéndote cerquita en cualquier parte donde nos encontremos muy bien seguro que sí ya saben que las gracias los agradecimientos este capítulo final me gusta hacerlo con toda intensidad para recordarles que tienen con nosotros una cita no lo olviden todos los sábados aquí en Andalucía Televisión en una de cine les espero chau